Perdón, ahora sí podemos continuar con este maravilloso juego que acaba de salir. Ok, hay mucha gente aquí, eso es preocupante. Ok, vamos a hacerle un pam y... A este troll. Vamos a ver si sigue conectado a la... Ok, ya nos pisotea más, pero espera aquí. ¡No! ¡Ay, ya viene por nosotros! ¡No! Ok, vamos a ver. ¡Gran hacha! Bueno, voy a por lo menos morir cerca de donde está el estaca o el punto de gracia o... Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Ok, vamos a ver qué es esto. Una tortuga gigante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Oh! Que me dé su casco. Solo quiero su casco, quiero su casco, la verdad. El amigo vencido y ya. Ok, aquí está esta señora del beta test que te vende hechizos, ¿no? Exactamente, te vende hechizos, así que está bien. Ok, hay que ir porque si no me va... ¿Puedo repetir cuánto odio a los perros en este juego? Ok, hay que ver esta... No, 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 aléjate. ¿Qué es eso? ¿Hace daño o con qué hace? Ok, vamos a ver. Vamos a dejarnos tocar. Teletransporta... ¿Qué demonios? Seguramente corté eso porque tardó un minuto en cargar. Túnel de estrellita de Celia. Ah, no tengo idea qué es esto. Abanico, piedra, gravedad... Oh, supongo que son objetos para usar. ¡Wow! ¡Ay, guau! No pensé que iba a estar tan impresionado con este juego, la verdad. Me impresiona. Ok, vamos a ver. No, no hago nada de daño. Y ellos hacen bastante para mí, así que... Celia, ciudad de hechicerías. O sea, que aquí hay magos o... Pues puedo intentar ser un mago aquí, o sea... Ok, aquí hay fantasmas y hacen mucho daño, así que yo mejor huyo. Ah, y además desaparecen, no sé, muchas gracias. Por lo menos encontré la salida. Ah, entrada de Celia. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Eso? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué dice aquí? Gracias, perdida descubierta. Haría un chiste sobre esto, pero... ¿Por qué siento que va a haber otra cinemática? Ah, pues... No otra cinemática, pero llega este señor. Ajá. Ok. Ok. Dice que nos va a llevar a alguna parte, así que... Pues vamos a ver qué es, ¿no? O sea, porque... Ah, le vamos a tocar la mano y nos va a llevar a alguna parte, yo supongo. ¿Ya? Bueno, aquí está este señor que dice que caza cosas muertas. Y también esta señora que te da abrazos, que te da también como unas ventajas, o... Por haberme oído algo así, entendí. Por la descripción de los objetos. Ok. Ah... Oh... Ajá, ajá, ajá. Este es el dragón del beta. Cuando jugué, pero aún así. Eh... Estaba esperando a enfrentar... No. No estoy preparado. Ok. Vámonos de aquí. Nigerus... Ah, te ha invadido. Eh... Ok. Vamos a hacer PvP, pero en realidad es una computadora, así que... Pues está bien, ¿no? Ok. Vamos a matarlo. Ya. Le queda bien poquito... Ya. Ya está. Ah, ajá. ¿Cómo invocar a otros jugadores? Ok. Aquí hay mucha gente. Y eso no me gusta, porque pues... La gente mata. Pero no será tan fácil para ellos matarme. No. Sí será fácil, ya que son tres. Y además creo que envenenan, así que... Pues le digo adiós a este mundito tan bonito. Ok. Vamos que hay en esta... Y... No aparece nadie. Ok. Algo de aquí me huele raro, pero no pasa nada. Ok. Espera. ¿Qué? ¿Qué? No. No, no puede ser. ¡Ese! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nunca he podido ocupar solas con el lance y escudo. A ver. Vamos a ver. Enfrentate a mí. No seas un cobarde. ¿Y eso qué es? Ok. Vamos a matarlo ya. Espera. Espera. No, espérate, espérate. ¿Qué está pasando? Ah, o sea... Nada más me querías embaucar, embaucar. Enemigo vencido. Bueno. No. Hay que ver qué pasa aquí. Ruego de misericordia. Ok. Pues está bien, ¿no? Ok. Ok. Es un mercader como en Dark Souls 3. Eso está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Bueno. Entré en esta prisión y... Pues... Hay un enemigo, yo supongo, que hay que matar. Sí. Caballeros a hueso. Ok. Espera, te hace un buen de daño. Mejor corro, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Porfa! ¡Porfa! ¡No, no, no! ¡Uh! Eso estuvo cerca. Ok. ¿Mmm? Es un proceso de eso. Fragmento de luz estelar. Ah. Ok. Vamos a ver. Pergamino de la casa real. O sea, es para aprender hechizos. Hacía poder con mi maestra y me enseñó hechizos. Ok. Vamos a ver. Vámonos aquí. Espérate, ¿ve? ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Vámonos. Es un osote. ¡Corre! Hay que correr. No, no, no. Pues aquí está este señor que... Daba miedo, pero pues ya no. Esa es la cosa. Ceniza de guerra. Gravedad. ¡Oh! Ok. Floración luminosa. Ah, o sea, esto supongo que sería para hacer, no sé, algo con electricidad. Hola, soy el Giorgio del futuro, el que terminó de editar justamente, justo esto. Y solo quería agradecerles por la paciencia ya que de verdad me tardé en editar esto. Y aunque no parezca mucho, no es porque... Ah, es que se tarda un buen porque, pues, quiere. O porque se está rascando los... No, no. En realidad me tardo mucho porque tengo muchas cosas que hacer. Por ejemplo, tuve exámenes y luego tuve que ir a un lugar por cuatro días en los que no había tecnología. Así que cuando estaba a la mitad de editar esto, no pude terminarlo. Así que justo acabo de llegar ayer y pues lo estoy terminando de editar. Así que espero que me puedan perdonar y les agradezco mucho.